Que te entierren con tu suegra, eso sí que es sufrimiento eterno, ahí sí que de ahí no te libras. ¿Te imaginas la peli de enterrado, pero con tu suegra? Sería maravilloso eso. Pues nuestro entrevistador de cero ha tenido la suerte de charlar con Poe para que nos hable de su sufrimiento, entre otras cosas. Muy buenas, lo que sea. Hoy hemos resucitado a uno de los grandes autores de la literatura gótica, Edgar Allan Poe, el Sustitos. ¿Resucitado? Yo nunca he muerto, de verdad. Decíamos que el Sustitos es uno de los mayores exponentes de la literatura gótica. Ahí estamos un poco mejor, ahí estamos. Eso dicen otros, a mí personalmente me parece un Stephen King malo. A ver, quiero explicarle bien para que pueda entenderme. En alguno de mis relatos, por ejemplo, El corazón del ator. El corazón del ator, sí. Un hombre acosado por el anciano con el que convive, azotado por su mirada infernal hasta que decide descuartizarlo y esconder los restos bajo el suelo de su casa. Sí, sí, si lo conozco no hace falta, es un clásico del terror. Era una comedia. ¿Perdón? Era una comedia. Un tío metido en una comedia negra. Bueno, una comedia negra, pero una comedia al fin. Claro, era una situación sobre la convivencia del día a día. Era como primos lejanos, primos lejanos, porque bueno, es que yo tenía una prima que, claro, no, pero que la gente... Sí, sí, sabemos todos la historia de su prima. Se la picaba en el... Joder, te acuerdo. Se la picaba en el... De todas formas, a lo que iba, que finalmente es mi razón de existir, ¿no? Sí. Yo soy un autor de comedias. ¿Te suena a Billy Wilder, por ejemplo? Sí, sí, otro muerto. Sí. Viejo. Bueno... Se está comparando con un autor de comedia, entiendo. No, no es comparación. Yo creo que fui muy superior a Billy Wilder. Pero le digo más. Mis fuertes son los relatos cortos. Chistes. Los míos son los chistes. Chistes. Hola. ¿Hola? ¿Qué haces? Un chiste. Ajá. ¿A tienda? Hola. ¿A tienda? Sí, a tienda. Hola. ¿Quién es? Soy la figura a la que no quieres mirar. Aquello que ocultas y que hace que te despiertes sudando a mitad de la noche. Lo que nunca has visto y desearás no ver jamás. Soy Tomás. ¿Qué Tomás? Un café con leche y unos churros bañados en la desesperación de los inocentes. Muy bueno. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. No tenemos tiempo. El Cero de Movistar Plus. ¡Gracias!